Olé, 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 olé Ese caballero, ahora sí Todo el mundo, manos arriba Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento Te alejarás a ti Como ahí Quiero que tus ojos me miren Y que siempre recuerde El amor que te di Pudo quererme y no comprendo Porque no ha sido así Todo da igual, ya nada importa Todo tiene su fin ¡Ese caballero! Ustedes Manos arriba Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento Te alejarás al fin Ustedes Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento Te alejarás al fin ¡Más fuerte! ¡Esa es palma! Siento que ya llega la hora Fíjate dentro de un momento Te alejarás al fin ¡Esas palmas arriba del mundo! ¡Esas palmas arriba del mundo! ¡Y ahora! ¡Y ahora!